Elon Musk cancela el acuerdo para la compra de Twitter. Los representantes del magnate han suspendido conversaciones sobre la financiación de negocio, según fuentes cercanas al asunto. En una carta, los representantes de Musk acusan a Twitter de incumplimiento sustancial de múltiples disposiciones del acuerdo de compra. Los abogados de Musk aseguran que Twitter no respetó sus compromisos asumidos en el acuerdo de adquisición por 44,000 millones de dólares. Al no proporcionar, según explicaron, todas las informaciones solicitadas sobre el número de cuentas falsas en la plataforma, bajaron las acciones de Twitter. ¡Gracias!